Los poderes de Aizen. ¿Qué tan poderoso es Aizen libre de su silla? Antes de comenzar, recapitulemos un poco acerca de Aizen. Aizen originalmente apareció como un capitán del Gotei 13, pero rápidamente nos dimos cuenta de que esta era una fachada. Aizen era un manipulador que buscaba trascender los límites de Shinigamis y Hollows, y tras muchos eventos, finalmente fue derrotado, perdiendo a Usanpacto y siendo encerrado en una presión, con una gran cantidad de sellos que suprimían su Reishin. Luego de esto, no supimos nada de él, hasta que llegó el día en que unos Quincy's atacaron el Gotei 13, y la sociedad de alma se vio obligada a pedirle ayuda, pero nunca fue liberado del todo, ya que el capitán comandante quien fue el que lo liberó, solo tenía autorización para liberar 3 sellos, pero ya solo con liberar 2, Aizen fue capaz de moverse, demostrando que los sellos apenas eran capaces de contenerlo, y tarde o temprano Aizen se liberaría. En este punto, Aizen demostró tener una gran cantidad de Reishin, y la misma habilidad que tenía cuando este estaba fusionado con el Hojokun, que era, si un ser de Reishin menor se acercaba a él, o intentaba tocarlo, este se desintegraba, demostrando que aún con varios sellos, Aizen podía estar casi al mismo nivel que su versión anterior. Debido a esto, Aizen fue colocado en una silla que suprimía aún más su poder, y es aquí donde Mayuri comenta que el Reishin de un Shinigami sigue creciendo, y que la única forma de detener este crecimiento, es detener el corazón del Shinigami, lo que nos deja con la pregunta, si esto es cierto, que no creo, los Shinigamis más poderosos deberían ser los más viejos, pero no es el caso. Pero bueno, esto ya es material para otro video. Una vez más, en este punto, Aizen demuestra tener una gran cantidad de Reishin, ya solo con su Reishin es capaz de aplastar objetos o criaturas, y de igual forma, es capaz de crear una barrera que impide que las cosas se acerquen a él. Y es aquí donde podemos comenzar a especular acerca de qué tan fuerte es. Aizen realiza un Kido, el mismo Kido que realizó con Ichigo, y según palabras de Kyoraku, Aizen realizó un Kido de alto nivel, pero si consideramos que tenía muchas limitantes, eso nos dejaría a un Aizen con el doble de poder de su versión anterior, o su versión fusionada con el Hoyo-kun. Pero aquí un dato, Aizen realizó este Kido solo con el nombre y el número del Kido, cosa que reduce el poder, ya que como sabemos, los Kidos muestran todo su poder solo cuando se hace todo el cántico, ya que sin este, el Kido estaría al 50% de su poder, solo por hacer un cálculo rápido, lo que nos deja a un Aizen con un nivel de poder 4 veces superior al de su versión fusionada. Luego de esto, no veremos a Aizen en mucho tiempo, y cuando por fin lo volvemos a ver, nos damos cuenta de que Aizen aún conserva su Zanpacto y al parecer nunca la perdió, lo que nos deja una vez más a un Aizen con la capacidad de realizar ilusiones perfectas, solo usando su Shikai, y con la posibilidad de usar un Bankai, cosa que su anterior versión no podía hacer. Y como sabemos, los Bankais aumentan el poder de 5 a 10 veces, dependiendo del control, y joder, estamos hablando de Aizen, así que su poder sería 40 veces superior al de Aizen fusionado, y se preguntarán, con todo este poder, ¿qué es capaz de hacer Aizen? Pues la respuesta es... No lo sé, ya que para saber de qué es capaz este Aizen, necesitamos saber de qué era capaz este Aizen, lo más que logramos saber de él, era que su poder era tan grande que no podía hacer sentido por seres inferiores, y su Kido más poderoso, era capaz de crear lo que parecía ser una pequeña dimensión, que destruía todo a nivel molecular, así que lo más que podemos especular acerca de Aizen, es que con todo su poder, sería capaz de crear o viajar a otra dimensión alterna, pero supongo que nunca lo sabremos, así como nunca veremos su Bankai, aunque siempre podemos especular, y si quieren que haga un video hablando de cómo sería el Bankai de Aizen, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, pero bueno chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció, así que sin más, fue el momento, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!